Enamorado, ilusionado, me pongo rompido cuando te vas. ¡Qué momento, amigo! ¡Guau, guau! Bueno, qué momento. Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la novela que eligieron para ver en casa, pero algunos la vieron acá, la van a ver acá, la van a palpitar, la van a disfrutar. Bienvenidos a todos ustedes que son públicos, que estuvieron mirando día tras día. ¿Están sufriendo ahora en este momento? ¿Lo bajamos de la cruz o no lo bajamos a Facundo de la Cruz? ¿Qué pasa con coraje? Miren cómo están los actores, es raro verlos así, ¿no? Así es como están todos los días, o están de época todo el tiempo. Mirá cómo están. Están muy bonitos, muy elegantes. Miren qué caras, miren cuánta trayectoria acá. Hola, Leonor Beneto, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo le va el señor guionista? Qué historia, ¿no? Muy buena. Después vamos a charlar con todos ustedes, con la gente que estuvo trabajando, con la gente que hizo posible que esta noche estemos todos con ganas de saber qué es lo que va a pasar en este pueblo. Mirá, yo soy del interior y conozco los pueblos, pero nunca conocí uno tan malvado, tan perverso, es tremendo. Así que vamos a palpitar, vamos a disfrutar. Tenemos muchas ganas de saber cómo termina esto. Yo les juro que no tengo ni idea. Así que, si están nerviosos como yo, si tienen ganas de saber, por qué no gritamos un poquito. A ver, chicas, a ver. Se viene para todos ustedes, último capítulo de la novela que eligieron todos ustedes, queridos amigos, todos los argentinos. Para ustedes, acá va. Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos el por qué Los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibir esta pasión Y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener Con un amor Y que reviva el corazón Vamos a presentar A los protagonistas de esta historia Vamos a presentar En primer lugar A la señora Está muy cerquita de acá Con ustedes Les pido un fuerte, caluroso aplauso Yo sé que a veces es un poquitito mala Es un poquitito mala Pero, ¿cuánto de mala? A ver, de 1 a 10 ¿Cuánto de mala? Me dice 10 ¿Es 10 puntos mala? Señores y señores Karina Zampini Con ustedes fuerte el aplauso Bienvenida Sí, por favor Quiero decir dos palabras nada más Sin ser demasiado pesada Quiero agradecer profundamente A todo el equipo técnico Que nos acompañó Para poder hacer este programa Que hoy no están presentes Pero sin ellos No podríamos haberlo hecho Así que les mando desde acá Un beso enorme a todos Y muchísimas gracias Y a todo el elenco Que gracias a Dios Tuvimos un elenco excelente Y nos acompañamos Y nos apoyamos mutuamente Todo el año Gracias Ana Guerrico Karina Zampini Por favor Según el elenco Vamos a seguir presentando A ellos Acaba de tener un bebé O sea La vamos a tratar con cariño ¿No? Así con ternura Creo que el bebé no vino El bebé va a venir después Así que Señoras y señores Les pido un fuerte aplauso Fuerte aplauso Para la señora Nancy Duplá Fuerte el aplauso Ahí está Ahí está Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Imagino Imagino La cantidad de cosas Que habrás querido decir Con esa mirada Que le diste al equipo recién ¿No? Hemos tenido una experiencia maravillosa Equipo Fundamentalmente Estaban todos locos Estábamos todos locos Y se nota aparte Si los mirás se nota así Si, aparte si supieran Que a cada uno le tocó Un personaje A la medida de lo que podía Brindar Y todos han dado Desde lo más profundo El corazón Y todos han hecho Trabajos maravillosos Por ejemplo Mercedes Funes Y mirá como te está mirando Mirá como No, no La miro especialmente Porque es la persona Más buena del elenco A ver si me entienden No, no te creo No, no te creo Es una loca reventada No se la puede llamar Es un sol Euge lo mismo Es una maravilla de persona A Raúl Rizzo Leonor Benedetto La verdad que yo He aprendido Muchísimo Estás contenta Estás muy feliz Sí, sí Es lo que te queda Es el éxito personal Mirá como te miran todos A mis padres ahí Que me han dado el ser Gran bailador de tango Gran bailador de tango Se vino preparado Para el 2x4 Nancy Duplá Fuerte el aplauso Se una del elenco Ahí estamos Bueno Y de esta manera Vamos cerrando El caballo Estaba en una clase Le digo una cosa Tiene dos profesiones Ahora está dando clases De equitación Y además es partero Si alguna está embarazada Podemos hablar En un ratito nada más Quiero Pero con muchas ganas Porque si no Nos vamos todos a dormir Acá es con ganas O nada El elenco pone garras 10 meses Más de laburo Ustedes 10 meses De llorisqueadas Ahí estaban todos llorando Recién Mamoco tendido Vamos a recibirlo Como se merece Señoras y señores Facundo Arana Venga Las lloras de las eras Sonido y señores Regresen Venga Lo que yo Que viven La princesa ¡Venga! Si estamos hablando de locura, lo tuyo, cuando la gente sepa que no aceptaste ningún doble ni nada, que te dejaste arrastrar por los caballos, yo creo que te recibiste de loco. Estábamos muy bien cuidados. Qué bárbaro lo tuyo. Ahora vamos a hablar de todas estas cosas, pero de verdad no tuviste doble, ¿te la bancaste toda? No, 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 los dobles estaban ahí para hacer su trabajo y estábamos todos perfectamente cuidados. Tengo una cosa tuya, tengo un porrazo tuyo. Hay algunos bloopers que vamos a mostrar. Hablé un ratito nada más. Fueron varios, fueron varios. Es que no siempre tenemos la oportunidad, nosotros los actores que hacemos ficción, de terminar un ciclo como fue este, que para nosotros fue, por lo menos para mí, fue la novela de mi vida. Sí. Y la verdad es que poder terminar un ciclo así de ficción y mezclarlo con una realidad tan noble como la es que el público, para quien fue la novela, pueda colaborar con el Garrahan, es algo que para nosotros he soñado. Así que muchísimas gracias. Y hablando de sueño, tiene mucho de sueño la novela también, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, de un tipo luchador, de un tipo idealista. En realidad, fíjate que son los ideales de todo un pueblo, de todos los personajes con los cuales gira la historia. Sí. Y habla de los ideales de cada uno de estos personajes, de los sueños de cada uno de estos personajes. A veces las novelas están centradas en dos o tres personajes, con satélites increíbles. En este caso, creo que la historia fue la absoluta protagonista. Claro. Y todos, 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 nos ganamos el derecho de hacer este cuento y de contar esta historia. Y la verdad es que para todos fue un orgullo inmenso trabajar con todos. Y además es como que tiene, no sé cómo opinarán ustedes, que hicieron la historia, pero es como que tiene un paralelismo con la Argentina. O sea, la Argentina en 50 años, lamentablemente, en algún aspecto no ha cambiado en cuestiones políticas. Bueno, pero de todas maneras, esto es un cuento. Nosotros contamos ficción. Y en este caso, en este caso, contamos una historia imaginaria, con personajes que tienen que ver con nuestra historia, que vinieron a formar parte ficticiamente. Muy bien, vení, vení. Así que, la verdad, seguramente... La verdad creo que está redondo. Seguramente, esto debe ser para vos. Seguramente, ¿quieren que nos acerquemos un poquito, no? ¿No quieren tener un poquito más cerca? Mirá, acá lo tienen, mirá. Lloraron, sufrieron, se rieron. Ahora están todos contentos, ¿eh? Regalito de Navidad, regalito de fin de año para todos ustedes. El único comentario es que acá no entrábamos todos los que hicimos Padre Coraje, no entramos los 170, las 170 personas que hicieron Padre Coraje, más todo el público que fue tan fiel. Yo nunca había laburado en una novela que tuviera un público tan fiel. Así que, en realidad, ustedes están en representación de muchísima gente que ahora está en las casas. Y esto es para ustedes. Así que, muchas gracias a ustedes. Gracias, Facundo. Muchas gracias. Vamos a un pequeño corte. Cuando volvamos, vamos a tener bloopers. Hay una caída de Facundo, que en mi vida había un actor que se pegó un porrazo semejante. Yo tampoco. Y están absolutamente todos los actores aquí presentes en los bloopers que vamos a ver en un ratito nada más. Errores, saludos de los técnicos, familiares, todo. Hay mucho material para compartir. Así que, Padre Coraje, sigue un buen rato más. Quedate en casa. Prohibido nuestro amor. Llame. ¡Gracias. ¡Gracias. Y que los dos sabemos el por qué los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión. ¿Y qué nos van a lapidar? ¿Y qué peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón? Errores, Facundo. Venga, venga, Matías, venga. Súmese, súmese acá al montón. Venga, venga, venga con todo. Venga con todo. ¿Puedo, a ver, a ver, puedo, puedo traerme la... ¿Anda con qué? ¿Anda con qué? Estoy con colitis. Bueno, pero acá el cariño de la gente te lo va a sacar. ¿Puedo traer a esta mujer hacia adelante? ¿Puedo traer a esta señora de la sedición hacia adelante? ¿Te puedo pedir una vueltita, por favor? Desde el más humilde de mis lugares, sí, por favor. Miren lo que es esta señora, miren la belleza. Miren el porte de esta mujer. ¿Cómo estás, Leonor? Ahí está, mirá tu público, mirá. Señoras y señores, Leonor Benedetto con ustedes. De pie. Tengo los errores de tu hijo de la ficción. Tengo los errores de Facundo que te puedo asegurar que son muy graciosos. ¿La pasaste bien? ¿Trabajaste cómoda? Sí, sí, la pasé bien, trabajé cómoda y bastante más que cómoda. Bastante más, ¿no? Fue una experiencia importante para mí, para mi vida, para mi carrera. Y hay alguien que hoy no está aquí, a quien yo le quiero agradecer, que es Luis Machín. Luis Chico, claro, Rosarino, amigo. Claro. Me tocó... Me tocó hacer muchas escenas con él y quiero agradecerle su generosidad como persona y como actor. Sé que está en Rosario o algo así, como viendo a su mamá. Así es. Te mando un beso, Luis. Seguro que te está mirando. Muchas gracias, Luis Chico. Luis Chico Machín. Fuerte el aplauso. Amanda, Leonor Benedetto, la mamá, la mamá de la ficción, el señor, del hombre que ustedes adoran, aman, con ustedes. Vamos a presentar, muy divertido, muy bueno, los errores de Facundo, los errores de Juan, de Gabriel. ¿Cómo? Hay tiempo para verlos a todos, ¿no? No, sí, sí, sí. Hay tiempo, están muy buenos, vas a ver que los vas a disfrutar. Vamos a verlo, dale, echamos un vistazo a los errores. Gracias. Y traigo la fuerza para dar lo mejor de mí a esta comunidad. Esta comunidad... Que Dios te bendiga. Que ahora de rico. Ah, no. Torno, 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 torno. Grabando. ¡Idiota! ¡Maten a la vaca! Sí, perdón. Damas laboriosas de la cruz, manos a la obra.